Muy buenas a todos, bienvenidos a otra skin, esta vez se trata de Timoki y Pomega y empecemos por los gritos de guerra en tres versiones, español, latino e inglés, justamente por el orden citado. Tú y yo somos supervivientes, colega. No pueden con nosotros. Aquí tienes, chiquitín. Eres el último amigo que me queda. Date un buen paseo por la jungla. ¿Queréis a Timo? ¡Pues venid a por él! Pagarán por lo que le hicieron a tu familia, pequeñín. No volverán a cometer el error de creerte inofensivo. ¡Sígueme a la jungla, verás lo que soy! ¿Quieres a Timo? ¡Ven por él! Teatro, 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 teatro... El baile Vamos a las habilidades Empecemos por la Q La W La E Y la R La pasiva y la muerte El récord o la recuperación Quiero dejar claro que este último apartado es una opinión puramente personal y no tiene que ser relevante hacia vuestra opinión o vuestra futura compra No puedo negar que esta skin legendaria de Teemo está bastante chula como tampoco puedo negar que Teemo ya no necesita más skins es decir cuantas tiene Aparte de estas creo que tiene una 10 más así que ya está sobreexplotado en el tema de skins pero bueno igualmente como ya he dicho esta skin está bastante chula aunque yo sinceramente me quedaría más con la de Astrotimo o no me acuerdo como se llamaba Teemo Astronauta creo que era Antes que con esta y encima es más barata así que bueno a gustos colores Espero que os haya gustado si es así no es en darle a me gusta compartir comentar y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!